Música 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 A ver, vamos a dejar las palmas arriba, las palmas arriba para que se vea bonito el video. ¡Eh! 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 Ya saben, sonido como secando del 93.5 de la masa, caballero. ¡Haciendo de nuevo tiempo, lo que sea en mayo! ¡Venamos un mes aquí, que recuerdo vosotros! ¡Peliculoso, se hace los dos y tres! ¡Volvete a acabar con el normal! ¡Volvete a acabar con el normal! ¡Volvete a acabar con el normal! ¡No te ves, bebé! ¡No te ves! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!